En este proyecto se presentaron más de, entiendo que más de 46 mociones, usted presenta alrededor de 20, 25 mociones. Quisiera saber por el fondo cuáles son los cambios que usted le plantea al texto, cuál es su posición respecto al tema de Usura. Hay varios cambios, lo primero yo estoy en contra de que Usura se vea en este momento, es aprovecharse de un momento para sacar las cosas a golpe de tambor. Y Usura no va a favorecer, o si favorece, favorece a muy pocos. ¿Por qué? Porque la ley no es retroactiva y los contratos ya están hechos. Entonces mentira, que si hoy se aprueba o el viernes se aprueba, esto va a entrar a regir automáticamente. Hay varios cambios, uno de los cambios que nosotros estamos planteando es que en vez de que se diga entidades no financieras, se diga entidades no bancarias, que nos parece que eso acota más y nos da mayor claridad en este tipo de cosas. Otros cambios que nosotros estamos planteando es sobre los montos y la metodología que se está utilizando al respecto. ¿Cuáles son los montos que usted plantea? Hay varios, hay varios, no solo uno. O sea, porque hablamos de 12,8 por 1.5, entonces en algunos se habla de 13, más o menos 1.5, para evitar que haya una mayor exclusión. Pero se presentan varias mociones en la misma línea. ¿Me explico? No es que las mociones sean contradictorias, como dijo algún medio de comunicación. Es simplemente que si no se aprueba uno, hay una opción también de ver otra metodología que también tenga tasas diferentes. La metodología que está planteando ahora, el texto es 39% para tasas de crédito, 55 mil créditos. ¿Usted por lo menos no está de acuerdo con eso? Es que aquí pusimos la carreta delante de los bueyes, porque usted debe establecer una metodología para obtener el porcentaje. Y aquí sacaron el porcentaje y después adaptaron una metodología para que diera ese tipo de porcentajes. De 89 para los créditos y creo que 55 es para los microcréditos. Creo que es como está hoy por el proyecto. Entonces, entre más limitantes sean esos topes, mayor va a ser la gente exclusiva. Y de aquí yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el Banco Central, la SUGREF y la SUGREVAL. Y lo dijo nuevamente el Banco Central en una carta que le enviaron a Guarnet Jiménez, de que eso va a provocar una mayor exclusión. Y en estos momentos no es el mejor momento para que haya una mayor exclusión. Algunos sectores podrían pensar que estas mociones que particularmente usted presenta, o presenta la diputada Solís Quirós, o algunas otras que se han puesto sobre la mesa, es para trazar el trámite, el proyecto. ¿Usted cómo lo toma? Yo ven, no, en una de las mociones inclusive es para Kenches regir en enero, y no en este momento. Y no porque lo diga yo. Esto tiene que verse técnicamente, no política ni politiqueramente. ¿Y usted considera que el tema de los suros se está viendo políticamente? Claro que sí. Se está viendo, y no de ahora, desde antes. Se está viendo simplemente para ver cómo quedan bien algunos con algunos sectores. Y esa es la parte preocupante, que nos llama muchísimo la atención. ¿Como cuáles sectores? Ah, vea qué curioso. Es muy sexy que yo le diga a usted, vea, y siguen hablando de fijación de precios. ¿Qué es más sexy? Es decir, los precios se deben mantener, o los precios hay que fijarlos y ponerlos en una tabla. Obviamente es más bonito hablar de precios bajos, ¿cierto? El problema es que siempre que usted habla de precios, cuando usted le pone tope a los precios, limita a la gente y provoca escasez. Si los topes de precios son tan buenos, ¿por qué Venezuela está tan mal? Si todos los precios los han fijado ahí. Vamos a seguir con el mismo cuento de fijar precios. El problema es que el mercado usted le dicta cuáles son los precios, y entre eso es la tasa de interés. Cuando usted pone los precios, usted es el que decide cuál precio pone y cuál no. Y entonces es usted el que dice cuál es el precio justo y cuál no es el precio justo. Gracias. 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 Gracias.